¡Exaltamos tu nombre! Vamos a gritar con todo el corazón ¡Que Él vive entre nosotros! Nada nos detiene Nada nos derrotará La muerte has vencido Tuya es la victoria Nada nos detiene Nada nos derrotará La muerte has vencido Tuya es la victoria Grítalo, grítalo Él vive entre nosotros Está Grítalo, grítalo Él vive, Cristo vivo está Tu amor resplandece Tú nunca nos detiene Tú nunca nos dejarás Brilla en nosotros Tuya es la victoria Tuya es la victoria Cristo vivo está Cristo vivo está Grítalo, grítalo Grítalo, grítalo Él vive, Él vive Él vive entre nosotros Los muros caerán Los muros caerán Nunca pararemos No pararemos Pues somos libres Pues somos libres Él vive entre nosotros Él vive entre nosotros